Bueno, pues eso, como os he dicho, no sé cuándo veréis el trozo ese que os lo he dicho, pero os he dicho que me ha llegado la de Gustavox. No, en el futuro no, pero seguramente la habréis visto ayer o antes de ayer. Total, que está aquí la de Gustavox, está aquí mi marido. ¡Ah, de Gustavox! ¿Esto me gusta a mí? Sí, está aquí mi perro grande. ¿Labro? Está aquí mi perro chico, la familia completa. Sí, perdón la pinta, pero pues estaba limpiando, tú sabes, estoy cansadísima, de verdad. ¡Hala! ¡Hala! Como haya algo de vista... ¿Tú qué haces? Tío. MJ ha tirado a casa. ¡Hombre! Pues eso que la de Gustavox, creo, por lo menos las últimas dos que han venido vienen cargadas de dulce, para que yo diga eso. Pero viene cargada de dulce, entonces espero que ésta traiga más comida y menos dulce. Sí, porque si no, no lo pruebo yo. No, pero yo qué sé, pues eso, sopitas, salsas, tomates, ese tipo de cosas. Son las 5 de la tarde del viernes, ¿es hoy? Oye, es viernes, esta noche tenemos que sacar los trastos para que vengan mañana a buscarlos. No, los papeles no los quiero, guárdalos porque luego me sirve para... Informaros a vosotras, ¿verdad? Pero ahora mismo yo no quiero saber lo que viene, yo quiero que sea toda sorpresa. ¡Uy, estoy viendo brownie! Venga, dame el brownie, que es lo que he visto. No, dame primero el brownie, que es lo que he visto. No, pues ahora te fastidies. ¿Esto qué es? Para mí. ¿Y qué es para ti? Café molido, vamos, es café molido, intensidad 9 de 10. Es súper intenso. Café Borbones Selection. Mix, ¿no es tan español esto? Estoy otra vez con lo de los idiomas, ¿no? Me he vuelto a bajar el Duolingo, pero esta vez estoy solo con el inglés. Sí, por la noche habla sola y parece la niña en el sofista. Es que me gusta el Duolingo porque tiene ejercicios de pronunciación, entonces yo sé escribirlo y lo entiendo, pero claro, hablarlo, yo no lo practico con nadie, entonces pues. Y el Duolingo te deja hablar y entonces él te dice si lo has pronunciado bien o no. Y es totalmente gratuito y tal. Entonces pues estoy haciendo otra vez el inglés. Y entonces, el año pasado hubo el otro cuando empecé, quería hacer francés, italiano y alemán. El francés lo dejé porque los acentos no son lo mío de verdad, o sea, los acentos de los acentos, las tildes, ¿vale? Me molestan muchísimo y es peor que el catalán. Tiene muchísimos el francés, así que digo, a la porra el francés. Lo siento mucho, pero para mí lo veía, si lo necesitara para trabajar o algo, pero por gusto lo veía demasiado complicado. Entonces me quedé con el italiano y el alemán, pero bueno, los dejé todos, ¿vale? Y ahora que me los he vuelto a poner, me pregunto a Duolingo, ¿qué idioma quieres aprender? Digo, mira, inglés solo. Porque verdad, ahora que estoy leyendo esto en otros idiomas, digo, me gustaría poder entenderlos, ¿vale? Digo, entonces entendería ahora el italiano, el francés y el alemán, pero si es que yo no voy a ir a ningún sitio. Así que necesito idiomas, no voy a trabajar en ningún sitio donde yo necesite esa clase de idiomas. A Francia no voy a ir porque no me llaman lo más mínimo. Lo siento que eres de Francia, pero mira, los que no se puede emocionar. Francia no me llaman lo más mínimo. Alemania menos, que hace más frío. Italia, sí, quizás si tuviera que ir a uno de los tres sitios me iría a Italia. Pero vamos, que no voy a ir a ninguno de los tres sitios. Pero entonces, lo veo innecesario, ¿verdad? Que sí, que el saber no ocupa lugar, pero te ocupa tiempo. Entonces, ese tiempo lo puedo invertir en aprender otra cosa. Como por ejemplo, no sé, edición, ¿verdad? Que me sirve para el canal, o no sé, otro tipo de estudios que no sea el italiano. Ya bebe, es que se emociona, pero le ha pasado con signos siempre. O sea, que no es con él, sino que en la calle ya cuando se puede jugar con algún perrito, se pone, se emociona y se ahoga. O sea, vamos a tener que decir la veterinaria porque ya. Mira, ahora se está comiendo el plato del hermano. Este, se come el plato del otro y el otro se come el plato de este. Es que no quieren el suyo, quieren el del hermano. Ya, no, no lo dejes, si no lo dejas con él. Si no, ahí ya, es envidia. Bueno, total, que eso, que cuando veo los idiomas me encantaría saber idiomas, pero luego pienso, ¿para qué? Por la noche, estoy subiendo la tele, o medio dormido y oigo, hablo, claro, hago los ejercicios de pronunciación y él me dice si lo ha hecho bien o no. Y me da miedo. Me gusta mucho, duolingo, me gusta mucho. Y puedes aprender eso, inglés, francés, italiano, que no me pagan, que os lo digo porque lo estoy usando. Inglés, francés, italiano, alemán y ruso, creo. Pero ya al final me quedo con el inglés. Digo, el tiempo que invierto, la media hora o la hora que puedo invertir en el francés, en el italiano, y en el alemán, pues lo invertiré en eso, en un curso de edición o en un curso que me pueda servir para algo, ¿verdad? Porque el inglés sí que sirve, aunque no vayas a viajar a ningún sitio, nada más que para estar en internet, ¿verdad? Muchísimas cosas vienen en inglés. Entonces, el inglés creo que es esencial. Pero el francés, el italiano, el francés lo entendemos bastante bien, puesto que si sabes catalán, el francés entiende, no todo, pero entiendes bastante bien. Y el italiano también coges bastante. El alemán, no, el alemán no te enteras ni papa. Pero, pero que son idiomas, que yo no voy a ir a ningún sitio, es que yo creo que no lo voy a necesitar. Entonces, prefiero invertir ese tiempo en otra cosa. Yo hablo inglés muy bien. ¿Tú hablas qué? Sí, inglés de montaña habla mi marido. Tenías que ir a mi marido, ya, tendrías que, mi marido es de Badajoz, ¿vale? Tendrías que ir a hablar catalán, ¿vale? Pero ya inglés, ya inglés y la opción patinente. Te entiende todo el mundo. Sí, te entiende todo el mundo. Pues, café molido, pero estás para cafetera, menudo. Podemos comprar una cafetera de estas súper monas, de estas como de cristal. Voy a traer una de Shein Shein, tiene cafeteras de estas. ¿De Shein Shein? De Shein. De esta, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Un chiquitillo de cristal. Es como un hervidor y entonces tú bajas la cosa esa. Y creo que te sirve para eso. Porque te pedí haber mandado cápsulas. Tenemos 400 cafeteras, alguna les serviría. Ah, bueno. Alguna les serviría fijo. Venga, dame los brownies, que los he visto y ahora los quiero. Me tomo dos cafés de eso y salgo en un auto. ¡Bua! Está harto de tomar cafés cuando toma café al día, ¿sabe? El mister... Ah, no, no son brownies. Son mini muffins, muffins. Son muffins, pero de la marca esta de mister. O sea, lo que es básicamente una madalena pequeñita. Ahora le llaman muffins. ¿Cómo es el otro? Muffins, cupcakes. Esto es una madalena chiquitita. Una madalena pequeña. Pero bueno, mirad. Ya os he dicho en el vídeo anterior que no tengo absolutamente nada para desayunar y para merendar mañana. Así que pues se merendarán estas madalenitas. Eso no llega ni para hoy. No, sí, para mañana. Yo no tengo nada para desayunar mañana. ¿Para ti? No, para ellos. ¿Cómo me voy a comer esto? Con chips de chocolate veganos. Y son unas madalenas que tienen un pintón y que te mueres. Vale, mira el pintón de la madalena. O sea, es que te comerías el paquete. Te vas a poner morada. ¿De qué, hijo mío? ¡Uy! ¡Ay, la hostia, conguitos! ¡Ay, con lo bueno que está esto, por dios! ¿Qué es conguitos de galleta? Chocolate y galleta. ¡Ay, la hostia! ¡Que soy diabética! Estas cajas no son para mí, en serio. O sea, que es galleta digestive. Las galletas digestive me gustan a mí mucho porque son muy finitas y llevan la mitad de chocolate. Están muy buenas. Las que yo compro, ¿vale? Las compro de vez en cuando. Vamos, conguitos, ¿sabes? ¡Taman! Que no trae nada de tomada té ni nada, ¿no? ¿Te pedí algo de cocina? Mira, esto te va bien para ti. Esto me va bien para que eso que... Esto te va bien a ti. ¿El qué? El que más grasa. Hombre, a ti te va mejor que a mí porque yo... ¡Hala! A ver cómo me ha tirado. No, perdona, ha empezado tú. Vamos a ver. Yo mido un metro setenta. Pues ahora mismo no sé en cuánto debo de estar porque, como siempre, tengo una balanza de estas que van con pilas, ¿vale? De estas con pilas de botón y no tengo pilas. Entonces, no me funciona. Eso es lo malo de las cosas. Que cuando te las compras y tiene pilas, súper guay. Pero luego, si te acaba la pila, nunca te acuerdas de comprarla. Entonces, me voy a comprar una de esas normales de peso. ¿Por qué me doy? ¿Luego voy a buscar una pila? Sí, sí. Ha estado una semana malo. ¿Tú te has comprado la pila para el termómetro? No. Ha salido a la calle por tabaco. Ha salido a la calle por tabaco y a por cerveza, pero no ha salido por la pila. El minutero me lo he tenido que comprar manual porque ese es que no. Es que no. Los relojes se tiran meses sin las pilas. ¿Por qué no? Porque no nos acordamos. No es por otra cosa. Es que no te acuerdas. Entonces, no sé en cuánto tengo que pesar ahora, pero debe de estar en unos cincuenta y cinco. ¿Qué? Yo. Setenta. No, setenta no llego. No, he pasado. Cómo, sí, creo que he llegado a sesenta y siete, ¿no? La última. Bueno, no lo sé, pero por ahí no hay, ¿vale? Pero mido un metro setenta. Vamos, que estoy en peso, ¿vale? Estoy bien. Esto es quemagrasa. Entonces, a ti sí que te iría bien. De todas maneras, lo voy a probar porque es sabor fresa y además lleva cola de caballo. Así que, pues, te va bien. Esto es diurético. El cola de caballo es diurético. Lo que pasa es que lleva guaraná. Y que yo sepa, el guaraná es muy... ¡Uuuuuh! Esto es de la marca esta, su salón, y se llama quemagrasa. Y entonces, eso, lleva cola de caballo y guaraná. Ayuda a perder peso y quemar grasa. Yo no quiero ni perder peso ni quemar grasa, la verdad que no. Pero a ti, quizás para la barriga te deshinche un poco, total. Que es esto con sabor fresa. Yo cuando esta noche se hará uno mi marido porque se los va a tomar, ¿eh? Claro, no. Hombre, te iría bien para quitarte la barriga. Tú no quieres quitarte la barriga. Ah, por su tira de miedo y como tiene sabor fresa, ¿verdad? Pues yo lo probaré, pero vamos, no creo que yo me lo tome. ¿Qué más dulce? Pues ya le vía. ¿Qué les cuesta poner aquí algo para cocinar? ¿Eso qué es? ¿Vinagre de manzana? ¿Pastilla? No. ¡Ay, la hostia! Una pastilla en coquita parecen dulce. Mira, parecen gominolas. Parecen gominolas y es vinagre de manzana. Colágeno, vinagre y asvacacanina. Eh, lo del colágeno aquí no. Ava-ganina. No, pero son variedades. Catorce pavos. ¿Eh? Catorce pavos. Catorce pavos, vale esto. Pero son variedades. A ver, déjamelo ver. Trae. ¿Ves? Son variedades. Está de colágeno, de vinagre y de... Aswagandha. Esto es cacagaguarna. Porque no sé lo que es. Entonces, están las de colágeno, las de colágeno que llevan colágeno hidrolizado. Luego está el aswaguarna ese. Que es elaborado con KSM-66, vitamina D. Promueve la calma y reduce el estrés. Pues total, que a mí me ha tocado la de vinagre. Vinagre de manzana con su madre. ¿Qué quiere decir con su madre? ¿Con su madre? ¿Viene el vinagre? Te lo juro. Y el padre también. Anda ya. ¿Qué pone? Está flipada. ¿Dónde pone? ¿Qué pone? ¿Dónde está eso? Es que como lo veo medio borroso. ¿Qué pone? ¿Vinagre de manzana con su madre? ¿Vinagre de manzana con su madre? ¿Así? Con su madre pone, coño. Trae. ¿Qué? Viene el primo y la hermana también. ¿Pero para qué sirve esto? Vitamina B9 y vitamina B12 nos darán un plus de bienestar digestivo A. Bueno, mamá. Ustedes son 13,95. Vamos a probar una. ¿Esto tendrá azúcar? Pero eso, así como así. Hombre, estos son gummies. Te tienes que tomar dos gummies al día. Yo me voy a tomar una para probarla. Ahí está lo que lleva. Mi marido se quita las gafas y entonces... Acido fólico. Acido fólico. Vitamina B12. Zumo de remolacha orgánico. Zumo de granada orgánico. Este gummies no tiene que estar morir. Vinagre de manzana. ¿Tú imaginas unos caramelos de vinagre de manzana? Como tienen que estar los de los caramelos, ¿sabes? Sin lactosa, sin gluten, sin conservante. Compré una de estas de arándanos para dormir. De la marca... Viene blindado, no hay quien lo abra. Las ZZ Quill esta, como se llame. Pues eran unos saborarándanos para dormir. Y bueno, no te duelen, pero te relaja bastante. Y estaban bien buenas. Costaba comerse solo una. Estaban bien buenas. Voy a probar yo una. Voy a hacer un esfuerzo. Déjame que se las enseñe a las niñas como son. Bueno, que tú no eres un experto en caramelo tampoco. No, no sabe igual que huele. Huele a vinagre. ¿Eh? O sea, huele a vinagre. Vale, son... Parece una gominola apetecible. Mira, mira, mira. Este hule para atrás dice. Tiene... Apetecibles son, pero cualquier gominola es apetecible. Si es un plus de bienestar digestivo y veo yo que no me sube mucho, me las voy a comer porque, oye, no están del todo malos. No, 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 no creo que sepa vinagre. Creo que como huele a vinagre, pero no, no, no es que sepa vinagre. Contribuye al funcionamiento normal. El sistema inmunitario y reducir el cansancio. ¿Te puedes caer? Ah, reduce el cansancio y la fatiga. ¿Cómo he tomado yo el bote? ¿Eso no lo que lo pone? Sí, lo pone aquí. Pues aquí no lo pone. Pues sí lo pone. Yo me las voy a tomar porque están buenas. Huele a vinagre pero luego no se va a vinagre. Están buenas. Entonces, si yo veo que no me ha subido... Claro, que depende de lo que venga en la caja, va a usted a saber lo que me sube o no. Pero las sigue probando y si veo que no me sube, la glucosa me las pienso tomar porque son buenas. Y si es verdad que ayuda al bienestar digestivo ¿Y qué has dicho? ¿Qué hace? Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y reducir el cansancio y la fatiga. Pues mira, tirá bien para no resfriarte tanto. Muy sin gelatina, sin recurrimiento de azúcar, sin lactosa, sin gluten y sin conservantes. Pero, ¿qué es eso? Están buenas. O sea, yo me vea... Huele a vinagre pero no sabe a vinagre. Si veo que no me ha subido demasiado, esta noche me tomo una antes de cena. Últimamente las cosas no me están cayendo de más. Tengo que tomar activo, ¿verdad? Está hecho ya efecto. Venga, vamos, que me quiero acostar yo. Estoy muy cansada. Voy a acabar de ver, estoy viendo... Bueno, estamos entre medias... ¿Qué toma a mí? Un momento, estoy hablando. Estamos entre medias, entonces mi marido lo está viendo en la casa de papel y yo estoy viendo Blacklist. Entonces, pues se pone él, luego paramos, ponemos la mía y así vamos, ¿vale? La casa de papel no me gusta. Lo siento, me la habéis recomendado muchísimo. Ahora no, ahora lo estoy viendo entera. O sea, vi los dos primeros capítulos, o tres, no sé, no, no. De ver, vi la primera temporada entera, pero resulta que él no se acuerda y entonces la estamos volviendo a ver. Pero a mí no me ha enganchado. La casa de papel es que no me gusta. Ahí, héroes, como si... Coño, ¿qué estáis? Un atracador, eh. Cago en la leche. No me gusta, no me gusta cómo lo hacen... Bueno, cómo lo hacen ellos, sí. Ella no me gusta, la uso de la corberón, no me gusta aquí. Pero bueno, él lo hace bien, la muchacha, la policía lo hace bien, la Nairobi también lo hace bien. No, ellos sí me gustan. No me gusta en sí el... La trama. Sí, la trama. Eso de que sean ahí unos superhéroes, coño. Que es que son atracadores y además ya asesinos prácticamente. Vamos, que la estamos viendo. Empezó a ver Berlín. Primero vio Berlín, ¿no? Que es serie o es película. Berlín es serie. Que a mí me hizo gracia porque vi a la más y me dijo, coño, ¿qué hace la muchacha estar aquí? Y está, está divertida. No sé, como no la había visto, pues quizás como que me llamó más la atención. Pero la Casa de Papel es que no me gusta. Y entonces yo estoy viendo Blacklist. Que también me la recomendasteis. Empecé a verla, no me enganchó. Y el otro día no tenía nada que ver y empecé otra vez a verla. Y mira, ya voy por la tercera temporada. Sí, sí, se la está. Por la tercera o la cuarta temporada. Me está gustando. Me está gustando. A ver, he llegado a un capítulo, ¿vale? Donde el Reddington se mete con la Kaplan, ¿vale? Con el señor Kaplan. Las que lo habéis visto, lo sabéis. Entonces ahí ha dejado de gustarme el Reddington. Y ya como que anoche ya me dejó mal sabor de boca y como que ya no quería seguir viendo la serie, ¿sabes? Entonces esto y ahora... No sé si voy a acabar de verla porque ese gesto no me gustó en absoluto. Pero bueno, las que... No os voy a hacer spoiler, no os voy a decir lo que ha pasado, ¿verdad? Pero las que lo estáis viendo la serie, pues sabéis, no sé si es la tercera o la cuarta temporada, en que él, con el señor Kaplan, ¿verdad? Pues... Algo y... No me gusta. Creo que eso se lo podían haber ahorrado. Pero bueno, al parecer no ha pasado del todo. Y ahí sigue el señor Kaplan. O sea que... Venga, va. ¡Ostras! Eso es mermelada. A mí... Mermelada individual. A ver, yo siempre he sido muy partida. A veces compras un pote de mermelada, ¿verdad? Cuando yo estaba bien, sí. Tú comprabas un pote de mermelada y no pasaba. Porque yo me lo comía. Pero ahora que yo no como mermelada, el niño a lo mejor le apetece un día. Pero ya lo mismo ya no le vuelve a apetecir hasta dentro de un mes. Entonces los potes de mermelada, aquí ya yo no suelo comprar. Pero estos individuales, esto va muy bien. Porque esto te dura mucho tiempo, ¿verdad? Y tienes para una ración, para una persona. Es mermelada extra de melocotón. Una de las mejores mermeladas. Y además es cero azúcar, ¿no? Mermelada de melocotón. Sí, hidrato de carbono, 20. Bueno, claro. Pero a los 100 gramos. Eso que puede llevar. Ah, estos 200 todo. 200 todo, imagínate. Y a mí mi mermelada favorita puede que sea la de ciruela. Bueno, la mermelada mejor que yo he probado es una que no sé si es de la vieja fábrica, me parece que es. Que es melocotón y piña. No melocotón, no. Mango y piña, ¿vale? O sea, está tremenda. Pero obviamente me gustan todas estas mermeladas raras. Esa es helios. Sí, estas mermeladas de pimiento de no sé qué, de cebolla caramelizada, que a mí la cebolla no me gusta. Todas estas raras me gustan. Pero si no, una mermelada normal y corriente que tú te vas comprando en Mercadona, la de ciruela es la que más me gusta. Después la de albaricoque y después la de melocotón. Así que esta, también la que la enseñes. ¿La ha enseñado ya la mermelada? ¿La ha enseñado o no? Y eso yo te digo porque te va bien porque lo mismo hoy te comes unas tostadas y te lo pones y ya no te pones otra más hasta dentro de dos semanas. Y tanto tiempo la mermelada abierta, ¿verdad? ¿Qué hay por ahí? ¿Esto qué es? Uy, qué buena pinta tiene esto. Esto son unas especies de barritas, ¿vale? Estas son las palabras que le gusta pronunciar a mi marido, ¿sabes? Cuando hay consonantes sin vocales. Eso no existe en el diccionario, ¿no puede ser? Esto no está en español. Contribuye a una de las cinco raciones de frutas que tienes que tomar, ¿vale? ¿Cómo se llama? Fuente de fibra. Es vegano. No lleva gluten y es libre de trigo también. Total, que son unas barritas sin azúcar añadido. Y 100% de ingredientes naturales. Y entonces se ve que lleva, son cuatro. Lleva una de cacao y naranja, otra de blueberry, blueberry muffin, o sea, como de magdalenas de arándanos, otra de caramelo salado y otra de crema de cacahuete o de cacahuetes. ¿Qué lleva esto? ¿La de sal, té, caramelo? Sí. Dátiles, uvas pasas, anacardos, cacahuetes, sal de mar y aromas naturales. La dieta keto, en casi todas las dietas estas modernas de ahora, intentan quitarte el azúcar y entonces para endulzar y no meterle otros endulzantes, tipo sacarina y todo esto, entonces les ponen dátiles. A mí los dátiles es una cosa que es que ni cuando podía comer azúcar me gusta. 18, pero bueno, vamos a... 18, ¿qué? Hidratos. Sí, bueno, de los 100 gramos está la barrita. Ah, la barrita. Bueno, es igual, no me la voy a comer entera hoy. Voy a probarla nada más. Es así, de mona y... A ver, se puede comer hasta dulce, cuando lleva azúcar, pero no es la típica barrita de chocolate que tú te vas a comprar en el mercado, ¿no? Bueno, está buena. Está buena. Lo que pasa es que cada menos salado, ¿no? Sabe a eso. A dátiles y esas cosas, como los pasteles esos de dátil. Cada menos salado no sabe, pero vaya, está bueno. Es que te digo, todas estas cosas tienen que estar muy malas para estar mala. Me como yo pa' qué, ¿qué? Yo no me las compraría seguramente, pero vamos, si las tengo me las como. ¿Eso qué? Leche. Leche. Ay, mira, qué bien. Pues mira, porque ya te digo, tengo que ir a comprar porque no tengo nada. Hoy he hecho las natillas con el zumo ese porque es que no tengo leche. Y esto, pues mira, de la clesa semidesnatada, la que nosotros tomamos desde 1943. Mi marido se está comiendo la barrita. Ay, no. Se está comiendo la barrita, en serio. Bueno. Leches semidesnatadas, ganaderías familiares de Galicia. Pues mira, yo tengo un litro de leche, tú. Pues un litro de leche, clesa. Pues vale. Pues ves, este tipo de cosas son las cosas que me gustan, que las puedo utilizar. No, el otro no. Sí, el otro sí, pero me sube el azúcar. Esto no, porque yo no tomo leche, se la meto a ellos. ¿Esto va a ser para mí? ¿El qué? ¿El chorizo? ¿Eso qué es? Ay, un zumo líquido así. ¡Manzana! Ay, no me gusta. De los zumos creo que es el único que no me gusta, el de manzana. Es un zumo 100% premium de manzana sin aditivos granini, pero vaya, el único que le gusta es mi marido. Es fruta de la mejor calidad, 100% reciclable, 25% de plástico reciclado. En fin, se ha comido la barrita. ¿No? Se ha cambiado la barrita, el tío asqueroso. ¡Uy, hambre! Es que son las 5, me parece. Son las 5 y media, todavía no hemos comido con la tontería, todavía no hemos comido. Son las 5 y media, entonces arrastramos un poco de hambre. Nos vamos a comer unos riñones con jerez, no, unos riñones al jerez que ha traído mi maridito. Pues, en total, que ya te digo, hosta, a mí estos zumos están súper líquidos, esto no me gusta. Pero mi marido el zumo de manzana se lo he comprado muchos porque... Es valiente la valiente, ¿eh? Sí. La barrita tiene, yo supongo que es por los dátiles, se te queda así, pelín, pastosa. ¿Ya está la caja? La caja está en mí. Ya, pero ya se ha acabado que... No, esto es para mí la misma. Le gusta todo a mi marido. Ah, mira, cereales. Joder, qué vista tiene. Joder, he visto Kellogg's. Los Kellogg's son cereales. Choco Crispy, fuente de fibra hecho en nuestra tierra. Bueno, son trigo inflado con chocolate, ¿vale? Ayuda a encontrar los objetos que ha perdido, pues no. Choco Crispy, bueno, pues está bien. Un paquetito de Kellogg's, que esto pues con la leche esa de avena que tengo ahí, pues me los comeré seguramente esta noche o mañana. Esto tiene una cantidad indecente de azúcar, pero 84 gramos de hidrato de carbono. Bueno, es arroz tostado con cacao enriquecido con vitaminas y minerales. Bueno, pues eso, una cajita de cereales, que esto ya te digo yo que no me hace falta probarlo para decirte que están bien buenos. Pero que no te hace falta gastarte, pues los 4 o 5 pavos que valdrá esto porque es de la Kellogg's. Que el trigo inflado con chocolate del Carrefour o del Mercadona están igual de buenos. 3,25. 3,25, ¿qué vale esto? Ah, pues no, es muy cara para el precio que están los Kellogg's. De momento, pues iré alternando, unas veces pediré a la Disfrutabox, otras veces no a pediré ninguna, ¿verdad? Aquí no hay compromiso, o sea, tú te registras, pagas la primera, que ya te digo, te sale al precio que estáis viendo por ahí, porque nunca me acuerdo. Tanto de esta como el de la Disfrutabox, pagas ese y entonces, que ya no te interesa más, que solo has querido probar esta porque te sale más barato lo que sea, pues la pruebas y ya está. Pero acuérdate de decirles, no quiero más, porque si no te las cobran y te siguen mandando. Entonces, tú le dices, no quiero más, y ya está, no hay compromiso, incluso lo puedes parar y puedes decir, pues no quiero las tres próximas, quiero que me las mandéis para el verano, o quiero de aquí cinco cajas. Y ya está, o sea, que lo puedes parar y lo puedes reactivar en cualquier momento, que es lo que yo hago. Entonces, pues eso, está bien, porque vas probando cosas nuevas, ¿verdad? Nosotros de todo esto creo que lo vamos a gastar, el quemagrasas, no sé, una sí la vamos a probar, lo de la tisana, una sí, porque la probaremos esta noche, que es de fresa. Pero todo lo demás le vamos a dar salida a todo, porque lo vamos a usar todo, incluso la caja la usamos. Pero bueno, está bien, porque así pues pasas un rato divertido, si tienes niños, ¿verdad? Estáis abriendo la caja, es divertido, aunque no grabes, pero pues estás abriendo la caja, son cosas nuevas que no has probado. Está bien, es divertido. Que os dejo el enlace abajo en la cajita de información y en el primer comentario fijado, ¿vale? Me voy, pero estoy muy cansada. No sé si terminaré este vídeo hoy o mañana. De todas maneras, mi marido, que seguramente mañana no estará, se despide ahora. Te roguito, guapas y guapos. Eso. Y voy a ver quién me está mandando un mensajito. Y eso, y que nos vemos en el próximo vídeo. Os queremos mucho. Bye. Y eso, y que nos vemos en el próximo vídeo. Y eso, y que nos vemos en el próximo vídeo.